Música ¿Qué tal amables televidentes? Nuestro lugar de destino hoy es el municipio de La Cruz, al norte del departamento de Nariño. Como ustedes pueden observar, un viento bastante fuerte nos acompaña a esta hora. En este programa, iniciando el año 2016, les tenemos un especial completo sobre los carnavales de blancos y negros en esta localidad. Yo soy Fernando Carvajal Díaz y aquí comienza la Ruta del Pacífico. Música La Ruta del Pacífico Un recorrido por la historia, la cultura, economía, gastronomía y el turismo de los municipios del Pacífico colombiano. Música Aquí comienza La Ruta del Pacífico. Música Los primeros pobladores de este sector fueron los indígenas pertenecientes a la comunidad chincha. Por eso se les llama los chinchanos y los habitantes del municipio de La Cruz han adoptado este como su gentilicio. En todas partes se les conoce como chinchanos. Vamos a conocer un poco más sobre la historia, fundación y primeros habitantes del municipio de La Cruz, al norte de Nariño. Música Bueno, al tratar como de analizar la historia de La Cruz, hay un poquito de polémica en cuanto a la fundación. De acuerdo a los historiadores como Jorge Buendía Narváez, que en el libro La Cruz del Mayo, formulan diferentes teorías o tesis en cuanto a la fundación. Se habla directamente en que es una fecha la que se está haciendo, que es la del 3 de mayo, de 1537. Pero según archivos de recopilaciones históricas que se han hecho, sobre todo a nivel de registros que han dejado en el Cauca, se mira que la fecha no es el 3 de mayo, sino que se habla de una fecha de septiembre. Y eso pues da un poquito de cambios en cuanto al manejo histórico del municipio. Inicialmente se ha tratado como de sondear básicamente de dónde estaba la información. La información estaba básicamente en Almaguer, Cauca, y luego de Almaguer, esa información fue llevada a la Universidad del Cauca y de la Universidad fue llevada a España. Entonces básicamente los datos que aparecen están registrados en cuanto a la trayectoria que hicieron los conquistadores en venir a fundar este municipio. El municipio de La Cruz cuenta con algo más de 470 años de historia. Tiene en la actualidad más de 20 mil habitantes, la mayoría de ellos residentes en la zona rural y dedicados al cultivo de productos de pan coger. Vamos a conocer ahora aspectos interesantes sobre la cultura y en especial sobre los carnavales que se viven aquí en este sector del departamento de Nariño. En los carnavales de La Cruz Nariño ofrecemos una variedad total para los diferentes gustos. Está el 2 de enero en el cual ofrecemos un festival polirock que lleva seis años integrando a las diferentes juventudes amantes de esta cultura rock en el municipio trayendo bandas nacionales de muy alta talla. Un festival que ha contado con una excelente participación y con el respeto total hacia la música. El 3 de enero contamos con la festividad del carnavalito en el cual se le da la inclusión a los jóvenes, a los más niños, a los más niños del municipio. El 4 de enero se hace la integración y el desfile de las colonias cruceñas de nuestros habitantes, jóvenes residentes en otros sectores del país, jóvenes y adultos. El 5 de enero hacemos el desfile de motoristas y el 6 de enero contamos con el desfile de carrozas y comparsas. El 5 de enero se hace el desfile de motoristas y el desfile de motoristas y el desfile de motoristas. Ese se le llama arcilla. Perros, gallinas, vacas, cazuelas, olias, trucos. Música Aquí en el corregimiento de Tajumbina también se fabrican los sombreros de iraca y se hacen de manera muy artesanal. Vamos a hablar con uno de los artesanos para que nos comente un poco sobre este proceso. A propósito de los bomberos de Iraka, este que tengo puesto en estos momentos es una prueba de este trabajo que hacen los artesanos aquí en Tajumbina, en La Cruz, departamento de Nariño. Esto es como una empresa aquí en Tajumbina que se hace, ¿no? Y este proceso se hace aquí en Tajumbina y se lleva a vender a Génova. Esto tiene un promedio de valor de 5.000 pesos, se está vendiendo. Este sombrero se fabrica con Iraka, es una empresa familiar, digámoslo así. Aquí en Tajumbina esto se realiza, esto lo hacen entre hombres, mujeres, aquí en Tajumbina. Es como una empresa, esto es artesanal. Nació una estrella, muestra el camino, que nos convierte. Y también nos conduce hasta el amor. Ha llegado el tiempo de encontrarnos, de compartir, cantar, soñar y perdonar. Junto a los tuyos en familia Asmet Salud quiere contigo celebrar ¡Feliz Navidad! Asmet Salud Nos encontramos ahora en el corregimiento La Estancia Ubicado a escasos 5 minutos del casco urbano del municipio de La Cruz Hemos llegado aquí porque tiene unos paisajes muy hermosos Y también porque está prácticamente que es la cuna gastronómica del municipio de La Cruz Aquí vamos a probar las deliciosas empanadas típicas de esta región Vamos a probar la mazamorra Y por último el plato fuerte, por supuesto, el hornado nariñense Acompáñenos en esta ruta gastronómica Aquí son las empanadas de maíz El maíz se lo añeja Se lo añeja 15 días Y de ahí ya se hacen las empanadas Tienen carne, tiene alberja, tiene papa y arroz Esta es la mazamorra típica de aquí de La Estancia Del municipio de La Cruz Nariño Esta es la mazamorra de maíz Pues aquí les presenta el delicioso hornado Que les gusta de acá de Nariño Ya que en otras partes es lechona que es relleno Pero acá es la mera carne, por eso es que les gusta el hornado de acá Es tostadito, bien delicioso, bien sazonado Y como lo pueden mirar Es flaquito, miren, la mera carne y el cuerito Delicioso Eso le puede servir y les gustar Ustedes también salgan aquí La gente de Cauca y todos perseguidos Vienen expresamente por comer el hornado Los invito para que me acompañen a degustar este delicioso plato Es el hornado nariñense Y por supuesto lo estamos degustando aquí En el corregimiento de La Estancia En el municipio de La Cruz Acompáñenme Hemos llegado hasta el complejo turístico de aguas termales Tajumbina Está ubicado en el corregimiento del mismo nombre A 30 minutos de la cabecera municipal de La Cruz Al norte del departamento de Nariño A propósito de La Cruz A sus habitantes no se les dice cruceños Como sería el gentilicio normal Se les dice chinchanos Esto por una tribu indígena Que se ubicó en este sector del departamento El alcalde Román Palacios Nos habla sobre este atractivo Y otros que tiene el municipio de La Cruz Un cordial saludo desde el municipio de La Cruz La Cruz gentil, señoría Ligalana Tierra de paz De hermosos paisajes Donde se celebran los mejores carnavales de Nariño Están todos cordialmente invitados A que visiten nuestra hermosa tierra Que estará siempre con su gente amable El presta a esperarlos En estas montañas Con la mejor ubicación geográfica Tenemos la fortuna De contar con el parque natural Del complejo volcánico de Oñahuana Donde encontramos los cerros del volcán de Oñahuana El Ánimas y el Petacas Se encuentran también Los mejores termales de Colombia En la cascada de Tajumbina Los mejores paisajes Aquí los va a encontrar Llegas a La Cruz Desde Pasto A 100 kilómetros por tierra En una vieja que en el momento Se está pavimentando Igualmente a 235 kilómetros Desde Popayán Continuamos este recorrido En la ruta del Pacífico Por el municipio de La Cruz Al norte del departamento de Nariño Y vamos a entrar ahora En materia de carnavales Porque aquí estas actividades Son muy interesantes Hay quienes dicen Que son las segundas A nivel departamental En Nariño Aquí encuentran de todo Y para la muestra Les tenemos estos botones Los niños también tienen su espacio En los carnavales de blancos y negros Aquí en el municipio de La Cruz Al norte de Nariño Lo que vemos en estos momentos Es el desfile del carnavalito infantil 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 Al norte de Nariño Bueno, bienvenidos a este nuevo taller Es una casa-taller Donde estrechamente fabricamos Una parte de lo que va a ser La construcción de una carroza ¿No? Pues podemos seguir Aquí observamos algo Como lo que va a ser la vestimenta De lo que es la construcción De lo que es el motivo Que se ha construido Este va a ser la parte De la vestimenta Son lo que llamamos nosotros Los bastidores Estos bastidores Estos bastidores ya están listos Ya como para hacerle ya el montaje El cual empezamos mañana A formar el carro Para ya que lo pueda mirar El 6 de enero Ya esto ya está casi Digamos Dale un poquito el brillo Y ya está terminado el trabajo Estos trabajos se han realizado Pues con un estilo Digamos Antiguo Que digamos La formación Del trabajo Del papel maché Es volver el papel Transformarlo Reciclarlo Y transformarlo En algo que sea vistoso En este caso Pues mostrar Lo que Que se puede hacer Con el papel Para llevarlo al carnaval Estas también van En la misma forma Se hace el molde en alambre Se busca Pues el licopor Para darle formas Y se termina ya En el forrado en papel Eso es Yo soy pintor Y artesano A ver En esta elaboración Lo que es de En el carnaval Aproximadamente Unos 35 años Yo vengo participando Como le digo Hace unos 35 años Llevo 3 años consecutivos Quedando de primero Primer puesto Entonces Hay unas obras muy bonitas Que ha gustado mucho Por Motivo de los Mensajes En cada carroza Que elaboramos Mandamos un mensaje Esta es la oportunidad Por ejemplo Esta en la carroza De Para el 2016 La carroza llama Recordar es vivir Recordar es vivir Nos basamos Un poquito En los juegos Autóctonos Que se han perdido Ya Los niños No conocen Algunos buenos Saben Lo que es el trompo El yoyo El valero Pero si le preguntamos A una niña Que si ha jugado El jazz Ellos no le van A dar razón Nace una estrella Muestra el camino Que nos conduce Hasta el amor Ha llegado El tiempo De encontrarnos De compartir Cantar Soñar Y perdonar Junto a los tuyos En familia Asmet Salud Quiere contigo Celebrar Feliz Navidad Asmet Salud Música 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 Este carnaval es posible gracias al trabajo de artesanos, de artistas, estudiantes, jóvenes, adultos que en los días de descanso, en sus noches, trabajan para llevarnos este carnaval a nuestro municipio. Para todos, para todos los que nos están viendo, bienvenidos y se los espera para próximos carnavales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.